34 minutos. Volvemos con más información aquí en Proyecto Puente por todas partes. Le recuerdo a usted desde su casa en YouTube, en su oficina, en su tablet, en su pantalla plana en YouTube, en Facebook Live, en su celular, en su tablet también, por todas partes, 6624-057368, WhatsApp. Le recomiendo bajar la aplicación en su iPhone como Proyecto Puente. Ahí está la aplicación que estamos estrenando. Es decir, usted puede también tener acceso desde la comodidad a una aplicación. Proyecto Puente.com.mx, por supuesto, se va a subir a su auto, 88.1 FM, la voz del PITIC. La presidenta del Consejo Estatal, del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Presidenta, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida. La costumbre, de repente. No, no te preocupes. Muy buenos días, Luis Alberto. Muy buenos días. Gracias por este espacio. Igualmente, gusto saludarla. Presidenta, platíquenos, por favor, del registro de los candidatos. ¿Cómo es el proceso? Ya vimos que hay seis. Todos conocíamos a tres, pero de última hora, en dos días, se registraron otros tres. ¿Cómo es el proceso? ¿Ya quiere decir que hay seis candidatos registrados y van a aparecer en las boletas? ¿O todavía debe de esperar un tiempo para que la autoridad los avale, Presidenta? Así es. Mira, el proceso que acabamos de vivir en esta semana pasada, Luis Alberto, es cuando cada uno de los candidatos llega, acompañados de las fuerzas políticas que los van a postular o las fuerzas políticas en lo individual, como fue el caso de algunos de ellos, llegan con toda la documentación que está requerida en la ley para poder ser registrados por sus fuerzas políticas como candidatos a la gubernatura del Estado de Sonora. Llegan, entregan todos los documentos. Nosotros hacemos un acto protocolario. Finalmente, nosotros fungimos como anfitriones de este evento, que es a todas luces evento de cada uno de ellos. El Consejo General en pleno, en toda la disposición de ser anfitriones de estos momentos, estuvimos atentos de todos y cada uno de los seis registros. Una vez que los recibimos los documentos, los pasamos a la revisión jurídica del Instituto. Y si hay algo que requerir o que subsanar por parte de ellos, tenemos hasta el día 4 de marzo para aprobar su registro en Consejo General. Es decir, aún falta el momento en que el Consejo General aprueba el registro de todos estos, aprueba el cumplimiento de todos los requisitos, y ya quedan formalmente constituidos como candidatos. En esa etapa estamos. ¿Y qué se pide, por ejemplo, para aprobarlos? ¿Qué analiza el Instituto? Revisa la documentación, que sea la que solicita la ley. Por ejemplo, el asesoramiento, la credencial para votar, que tenga la vigente del caso. Hay algunos formatos que se acuerdan ahí mismo en el Consejo General de los formatos que tienen que presentar como actos de buena fe, como escrito bajo protesta, de decir verdad que algunos detalles, el comprobante del domicilio, estas cosas que se tienen que presentar y que tienen requisitos legales que se cumplen. Y eso es lo que se revisa. Y si hay algo que no corresponda, por ejemplo, que sea ilegible un documento, se le solicita que se presente de nuevo. Que no venga certificada la copia de la credencial para votar, se le solicita que se certifique. Ese tipo de detalles, al parecer, esperemos todos cumplan los seis con todos los requisitos. Y una vez que esto suceda, Sonora tendrá seis candidatos para formar parte de la contienda el próximo 6 de junio, Luis Alberto. Y estarán en la completa los seis. Entonces, ese trámite, ¿no? Es muy posible que sí estén aprobados los seis. Sí, es el trámite, pero históricamente el instituto siempre recibe a las candidaturas en el momento que presentan. Dentro de todo el proceso electoral hay momentos para resaltar por parte de las fuerzas políticas de los partidos políticos. Y uno de ellos es ese, cuando presentan ya el registro de manera formal ante el instituto para que sean sus candidatos. Y es un evento que resaltan y que también para el instituto es importante. Porque, bueno, finalmente se configura cómo va a salir la boleta el día de la elección, ¿no? Sí, porque finalmente si el partido está acreditado, como están acreditadas las redes pobresistas, el Fuerza México, es decir, los partidos ya están acreditados. Entonces, sí pueden postular los candidatos y por lo tanto, menos trámite. Sí vamos a tener una elección de seis, se supone, por lo que se prevé. Hasta ahorita y antes de tomar el acuerdo, están configurados para seis. Falta recibir en estos días, estamos por recibir, Luis Alberto también, el dictamen de fiscalización del INE. Te recuerdo que el instituto no fiscaliza los recursos de la precampana. Es del INE, que fiscaliza. Una vez que escribimos eso y que el dictamen establezca que no rebasó los propios de precampaña, podremos ya tomar el acuerdo para registrar que han estado acreditados como candidatos oficialmente. ¿Cuánto se les va a dar a los partidos? ¿Cuánto le tocan a los nuevos? ¿Y cuánto nos va a costar el proceso electoral primero, Presidenta? Bueno, son, en términos de prerrogativas para los partidos políticos, 187 millones lo que se destina. Y ya sabes que esta es una fórmula de ley que no la define ni el instituto ni el gobierno. Así la definieron los legisladores. Así está configurada la fórmula para sacar el porcentaje de prerrogativas. Para los partidos pequeños, los partidos de nueva, pequeños, no pequeños ni grandes. Para los partidos de nueva creación, se les otorga el 50% del gasto ordinario de lo que se tiene atribuido a todos los demás partidos, Luis Alberto. Entonces, estamos hablando que Partido Encuentro Solidario recibirá para gastos de campaña un millón doscientos diecisiete mil. Partido Fuerza por México exactamente igual. Y redes sociales progresistas es lo que se les asigna. Mientras que al Partido Acción Nacional, diez millones punto seis. Al Partido Revolucional Institucional, doce punto ocho. Al Partido del Trabajo, tres punto nueve. Al Partido de la Revolución Democrática, uno punto dos. Al Verde Ecologista, tres punto nueve. A Movimiento Ciudadano, cinco punto uno. Y a Morena, dieciséis punto tres. A Nueva Alianza, cuatro punto tres. Para gastos de campaña. Para gastos de campaña. El que recibe más es Morena. Morena dieciséis. Dieciséis punto tres. ¿Cuántos partidos son presidenta? Ya hasta me he perdido. ¿Cuántos? Once. ¿Once partidos en Sonora? Once partidos. Por favor, hombre, ya con tres está bueno y ya. Son de carácter nacional, ¿no? Luis Alberto, salvo Nueva Alianza en Sonora, que es el único partido local que tenemos registrado. Once partidos. Los once partidos se distribuyen los ciento ochenta y siete millones de pesos. Así es. Ciento ochenta y siete millones de pesos. ¿Más cuánto nos va a costar el proceso electoral, presidente? Esto es de prerrogativas. En total, lo que tenemos aprobado por el Congreso del Estado son quinientos cincuenta millones lo que se entrega al instituto. Es lo que está aprobado por el Consejo, por el Congreso local. Aparte de las prerrogativas, ¿verdad? No, incluyendo las prerrogativas, por supuesto. Esta parte incluye las prerrogativas, incluye el convenio de colaboración con el Instituto Nacional Electoral, que es una parte bien importante que hay que resaltar en esto, Luis Alberto. El Instituto trabaja de la mano con el Instituto Nacional, con el INE, en términos de todo lo que tiene que ver con el cuidado de la salud en este contexto de pandemia. Es decir, obligados estábamos a tomar medidas especiales para el día de la jornada. Por ejemplo, generar confianza en todos los electores, en más de dos millones y cien mil electores sonorentes que vamos a acudir a las urnas el 6 de junio, tienen que ir con la calidad y con la certeza de la seguridad que estamos proveyendo tanto el INE como el IE para que vayan tranquilos a votar. Es decir, que estén seguros de que va a estar la casilla sanitizada, van a tener los elementos de cuidado de su salud seguros, se tiene que llevar el cubrebocas, van a usar su crayón o su marcador de manera individual para no compartir artículos de carácter personal, va a haber la sana distancia al interior de las casillas, vamos a tener gel antibacterial, todo esto no contemplado en los primeros ejercicios presupuestales que se hicieron. ¿Para el costo entonces de las elecciones por esto que me dice? Por supuesto que sí, Luis Alberto, las medidas extremas que están, digo, no es lo que determina el costo, también hay que decirlo, determina el costo, el material electoral que vamos a utilizar, el costo de las boletas, la realización del PREP, la realización del conteo rápido para poder salir con tendencias en la noche en lo que tiene que ver con gobernadoras por sanadoras, el costo de los inmuebles en donde se ubican nuestras oficinas distritales y municipales, la obligatoriedad de contar con una cadena exactamente igual que utiliza el INE para el traslado de paquetes el día de la jornada, que se denomina capacitadores asistentes electorales, que también tendremos la calidad aquí en Sonora de esa estructura, este tipo de obligatoriedades, el material de capacitación para los funcionarios. Les recuerdo a todos los que nos escuchan, ya, Luis Alberto, que el tema de la casilla, la ubicación de la casilla y el funcionamiento de la misma es una atribución exclusiva del Instituto Nacional Electoral. Y cuando digo esto, quiere decir que el Instituto Nacional Electoral es el que tiene la facultad de la capacitación a todos estos personajes. Y el Instituto se suma a esta capacitación a través de documentos propios que se generan aquí en este Instituto y que también representan un costo. Entonces, si regresamos al costo del proceso electoral, abarca absolutamente todo este tipo de condiciones y circunstancias. La celebración de debates en los municipales por obligación tenemos que realizar uno en cada uno de los seis municipios más grandes y dos por seis en gobernador o gobernadora del Estado. Eso es lo que abarca el costo del proceso electoral, Luis Alberto. Y, por ejemplo, en comparación del 2015, ¿cuánto se disparó, Presidenta? En el 2015 terminamos con un costo del proceso electoral de 490. No traigo el tato ahorita a la mano, pero acabamos de 495, creo, millones. Eso es un 10% más o menos, no es tanto, pensé que. Sí, es lo que sucede con estos procesos. Ahora, ¿cómo se calcula el presupuesto del Instituto? Que es otra parte que estamos obligados a hacer transparentes y que está toda esta información armada se calcula a partir de los costos exactamente, como dices, de un proceso a otro. Pero, además, entendiendo que hay en algunos aspectos como impresión de boletas y material electoral, hay una concentración de proveedores que definen por sí mismos el costo de los materiales. Y, bueno, el Instituto tiene que asumir los costos así como lo establece. Pero, además, se termina viendo todas las atribuciones legales que tiene el Instituto para llevar el proceso electoral por el camino que debe de ser buscando la excelencia en el proceso, la seguridad del mismo proceso. Es decir, no hay un solo punto en el presupuesto, Luis Alberto, que no esté avalado o que no esté respaldado por una atribución de ley que le corresponde al Instituto realizar. ¿Cuánto es la lista nominal de sonorenses que puede votar? La lista nominal ahorita, al concorte, al 31 de enero, Luis Alberto, 2.161.631 sonorenses. Esos son los que estamos posibilitados para salir a votar el 6 de junio. Yo espero que todos ellos, ya todos, les haga un llamado para que tengamos confianza en los trabajos que se están realizando y que tengamos la tranquilidad de salir a votar sabedores de que va a ser cuidada nuestra salud. En el entendido de que el derecho a la salud y el derecho a votar, pues, no están en contra, sino van de la mano. En este sentido, Luis Alberto, todos podremos salir a emitir nuestro voto. Pero esperamos unas votaciones que rebasen los límites que hemos tenido de participación ciudadana ahora en este 2021. ¿Cuál es el reto? O sea, bueno, ¿cuánto cuesta el voto por cada sonorenses más o menos? ¿275 pesos o cuánto no? Sí, sí, si ponemos esa suma o esa división de lo que cuesta entre los electores, pues yo creo que te sale más o menos el... déjame estar con la cuenta rápida y te comparto. Sí, porque son 550 divididos en 2 millones 100 mil sonorenses, más o menos, o 27 mil. Como 254 pesos más o menos te sale, ¿no? Sí, 260. Sí, me falló 10 pesos, sí, 260. Sí, incluido en eso la prerrogativa de los partidos. ¿260 pesos por voto o por cada sonorense? Entendiendo, Luis Alberto, que el voto en el Estado de Sonora tiene un costo diferenciado por cada municipio. Es decir, cada municipio tiene una cantidad de electores que se suba o se baje el costo del voto, ¿no? Y tiene la misma obligatoriedad de montar toda la estructura de consejo municipal, consejo distrital, hacer la distribución del material, todo ese tipo de cosas que tiene que ver con el proceso. ¿Cómo le vamos a hacer para estimular el voto, Presidenta? Precisamente, es todo un reto. Es todo un reto. Creo que aquí las responsabilidades de todos los actores políticos del Instituto, de los medios de comunicación, en donde las garantías de cuidado de la salud que está ofreciendo el proceso electoral en compañía del INE, ayer precisamente estuvo en una reunión de trabajo virtual con nosotros el Presidente Lorenzo Córdoba, y ha sido muy enfático en nosotros igual, en que el cuidado de la salud que estamos privilegiando en todos los preparativos del proceso nos debe de dar suficiencia y tranquilidad para salir y votar. Ayer comentaba que los jóvenes que por primera vez van a usar su credencial para votar, nuestros adultos mayores en el Estado y los que estamos en el medio de esos dos rangos de edad, Luis Alberto, debemos de sentirnos seguros de ir a la casilla el día de la elección y emitir nuestro voto, porque va a haber las medidas de cuidados sanitarios suficientes para que no nos expongamos absolutamente nada. Esperemos que para el 6 de julio... Va a haber casillas entonces, por el tiempo, Presidenta, disculpe, va a ser casillas entonces especiales con sanitización, es decir... Todos los días van a tener los mismos cuidados, absolutamente. Estaremos privilegiando espacios abiertos, está en este proceso la revisión de todos los lugares en los que se ubicarán las casillas, y se están viendo los lugares con unos ojos distintos. Digo, la pandemia nos ha obligado a tener cuidados diferentes, a privilegiar, por ejemplo, en las actividades propias del instituto el tema de la virtualidad, pero cuando se trata de actividades de campo, pues privilegiamos el cuidado de la salud. Eso está interesante, por el reto que viene, Presidenta. ¿Usted espera que sea...? ¿Cómo vamos a lograr que el sonorense, en medio de tanto dolor, Presidenta, y obvio, este es un reto de todos los estados, no solo de Sonora, y además ustedes tienen mucha experiencia en el 2015, un proceso tan rudo, hay gente, yo creo, muy preparada y con experiencia para enfrentar el 2021, pero ¿cómo vamos a lograrlo en medio de tanto luto, de tanta necesidad? Es una elección sui generis, como usted sabe, a nivel nacional, a nivel mundial, obvio, y tenemos que renovar los poderes. Es un reto muy fuerte, Presidenta. ¿Cómo lo vamos a lograr que el abstencionismo no sea el rey de estas elecciones? De estas elecciones. Sí. Fíjate que nosotros estuvimos muy de cerca, Luis Alberto, y se los comparto a todos. Con mucho gusto, además. Los procesos los seguimos el de Coahuila y el de Hidalgo. En Hidalgo vivimos una disminución de la participación, porque fueron los dos primeros estados que se fueron a elección en época de pandemia, por eso lo pongo en la mesa. En el tema, en el caso de Coahuila, Luis Alberto, fue una elección en donde la participación ciudadana se mantuvo. Apelamos nosotros en Sonora a que esa participación al menos se mantenga, y por supuesto que la aspiración siempre máxima es que crezca siempre la participación ciudadana. Sabedores todos de que si nosotros no acudimos a las urnas, alguien más va a acudir y va a decidir por nosotros, porque ese es nuestro sistema electoral mexicano. Es de mayoría relativa. Los que acuden, deciden. Es decir, no nos quedemos en casa. Salgamos a elegir a nuestras autoridades, entendiendo que estaremos cuidados en el tema de la salud. Bien, pues le agradezco mucho, Presidenta, en verdad, como siempre, y estaremos muy al pendiente de todo lo que se desarrolle. Le pido otra entrevista cuando arranque la próxima semana el proceso electoral, y confiamos en que todo llegue a buen puerto, porque es un proceso muy importante para renovar los poderes, y la única forma que tiene el ciudadano de castigar o premiar a sus gobernantes es con el voto. Esperemos entonces que todos nos sumemos a esta actividad cívica que viene y promoviendo el voto, porque sí, hay que votar. Estés enojado, estés contento, ¿no? Hay que salir a votar, Presidenta. Así es. Luis Alberto, muchísimas gracias por el espacio. Siempre atenta a tus solicitudes de entrevista. Igualmente, Presidenta, para servirle gracias. Guadalupe Tadella, Presidente del Instituto Estatal Electoral. Ojo, en resumen, entonces, voy con Sonsun. 550 millones de pesos va a costar el proceso electoral en Sonora. Son 260 pesos por voto, aproximadamente, por sonorense. 187 millones de pesos para los 11 partidos. El que más va a recibir recursos es Morena, porque es la representatividad electoral, así está la ley. Es decir, el partido con mayor representatividad que mayores gobiernos tiene, mayores diputados, es el que más recibe recursos. 10% aumentó aproximadamente el presupuesto del 2015 al 2021, que fue de 490 millones de pesos en el 2021, por ejemplo. Entre otros datos, que el Instituto Estatal Electoral está dando a conocer. Sonsun canceló el San José de última hora, me dicen. Qué extraño. Bueno, esperemos que todo bien con el doctor. Iba a ser el jefe de cirugía y coordinador de cirugía robótica. Pero me voy con Sonsun, con el área juvenil de Proyecto Puente.